Sabemos que nunca es suficiente cuando se trata de proteger tu piel. Seas tanto de piel morena como piel blanca, no importa para mantener a salvo la piel de las manchas y quemaduras. La protección solar, ya sea invierno o verano, es un gesto diario que debes incluir en tu rutina de belleza. Hoy os vamos a hablar del innovador protector solar de NIOT dentro de su línea llamada Survival. No solo estarás protegida del sol, sino también vas a mantener sanas las defensas de la piel contra las agresiones ambientales y el estilo de vida actual. Tu piel estará protegida de los radicales libres, de la contaminación, del estrés, los infrarrojos y la luz azul de nuestras pantallas digitales. NIOT utiliza filtros físicos en lugar de químicos. Una dispersión refinada, dióxido de zinc y dióxido de titanio podemos encontrar dentro de todos los productos de Survival. Ahora os vamos a hablar de la diferencia entre los dos tipos de radiaciones que cubre la línea de Survival. Tenemos la radiación UVA y la radiación UVB. La radiación UVA es la responsable de las arrugas y las alergias presentes durante todo el año, incluso en los días nublados. Es el 95% de la radiación ultravioleta que llega a la superficie de nuestra piel, capaz de atravesar la epidermis, al contrario de la radiación UVB, es indolora, pero puede penetrar hasta las células de la dermis produciendo el fotoenvejecimiento, lo que después se traduce en una flacidez facial y las temidas arrugas, ya que afecta directamente al colágeno. También son los responsables de la intolerancia al sol y de enfermedades relacionadas con la pigmentación. Y los rayos UVB constituyen el 5% de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra, tienen muchísima energía y pueden penetrar en la epidermis siendo el responsable del bronceado, pero también de las quemaduras y de las reacciones alérgicas. Con Survival vamos a tener cubierta la piel de ambas radiaciones solares, además de las que ya hemos hablado. Con Survival vamos a tener protegida la piel contra estos dos tipos de radiaciones y además de los infrarrojos y de la luz azul, que hablaremos ahora un poquito más adelante. Os acabamos de explicar los diferentes tipos de rayos que pueden afectar a nuestra piel, pero para ello contamos con la protección de los filtros físicos que incluye Survival en cada una de sus formulaciones. Pero además para proteger nuestra piel también tenemos y contamos con una lista de innovadores ingredientes, cada uno con su función. La melanina fraccionada que nos ayuda a protegernos de la luz azul, que puede prevenir del sol y de dispositivos eléctricos tales como teléfonos móviles, portátiles, luces LED, fluorescentes, etc. Sus daños más significativos en la piel son la aparición temprana de manchas, la pérdida de firmeza, las arrugas y la elasticidad, ocasionando un envejecimiento prematuro. Entonces, para protegernos también de la contaminación y no solo de los rayos, se incluyen las algas de aguas profundas purificadas. Y por último, el nogal purificado que combate los efectos adversos visibles causados por los infrarrojos, causantes del estrés dérmico. Cuando notamos la piel, cuando nos toca el sol, esa piel está caliente, es lo que se denomina estrés dérmico. Esto es causado por estos rayos infrarrojos que provocan el envejecimiento y además potencian los efectos dañinos tanto de los rayos UVA como de los rayos UVB. Survival ha desarrollado el primer protector solar que ofrece una solución completa frente a la mayor franja del espectro solar. Es decir, cubrimos los rayos UVB, UVA, la luz azul y los rayos infrarrojos para garantizarnos una piel en su mejor estado de salud. Esta nueva solución fotoprotectora permitirá reducir el riesgo de que aparezcan manchas en la piel y reducir los efectos anti-edad. Disponemos de tres factores de protección solar, el 10, el 20 y el 30. El Survival 10 es un nivel de protección bajo diseñado para pieles más oscuras y cuando el índice UV es bajo, el Survival 20 tiene un nivel de protección medio y es para pieles de un tono medio y cuando el índice UV es bajo y Survival 30 que es un nivel de protección alto para pieles muy claritas o bien cuando el índice UV es muy alto. Aunque te parezca que tiene algún tono, no hablamos de una formulación teñida. Este aspecto ligeramente teñido se deriva de algunos de sus principios activos como la luteína, la melanina fraccionada y el pignogenol que es un derivado del pino marítimo, un gran antioxidante. No debemos confundir Survival con los productos que usan pigmentos de maquillaje para reducir el efecto blanquecino de los filtros minerales. Con Survival no vas a sufrir, no vas a tener esa sensación blanquecina en tu piel, es un serum que al entrar en contacto con la piel se absorbe, es muy liviano y verás como no deja ningún residuo de color blanquecino. Para su correcta utilización agitaremos la botellita antes de usarlo, debemos aplicarla generosamente sobre nuestro rostro antes de la exposición al sol y en caso de una exposición continuada, la volveremos a aplicar cada dos horas después, por ejemplo, de una exposición larga al agua, después del secado con una toalla, después de nadar o bien si estamos haciendo deporte o por sudoración excesiva. Ya ves, protege tu piel contra todo tipo de luces de día y de noche con Survival 0, 10, 20 o 30, tú eliges el momento.